Fuimos pa' arriba Yo sé que a ti no te puedo engañar Por eso voy a hablar con la verdad Es que a veces me cuesta decir que no Pero tú no te dispones por amor Tú no lo puedes, lo soportas sin rencor No sé a qué horas pierdo la razón Por la cual ese amor no fracaso Fuiste tú, fuiste tú Y es que me matas Me revuelve el corazón Cuando dices que te quiero Si te encuentras mal o bien yo así te quiero Es que te quiero Si no me quieres no me importa Yo te espero Es que te quiero Si te encuentras mal o bien yo así te quiero Pero es que te quiero Si no me quieres no me importa Yo te espero No fuimos pa' arriba mi gente Hey No fuimos pa' arriba ¡Ey! 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 ¡Tú dice! ¡Ey! 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 Y es que el amor nunca deja de ser, si no hay amor No te preocupes por ser el mejor, es el tiempo, no te calles por favor Y es que me matas, te devuelve el corazón Cuando dices que te quiero Si te encuentras mal o bien, yo así te quiero Y es que te quiero Si no me quieres, no me importa, yo te espero Y es que te quiero Si te encuentras mal o bien, yo así te quiero Es que te quiero Si no me quieres, no me importa, yo te espero ¡Ey! 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 ¡Ey